¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué bueno que está, ¿no? ¡Qué bueno! Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron y reprendieron violentamente a una caravana migrante compuesta por miles de hondureños que pretenden llegar a México y posteriormente a Estados Unidos en busca del sueño americano. Los migrantes fueron atacados a palos y con bombas lacrimógenas por miembros del ejército de Guatemala, cuando intentaron avanzar en una carretera al oeste del país, donde permanecen varados desde la noche del sábado. Los hondureños forman parte de una caravana migrante conformada por más de 9.000 compatriotas según cálculos oficiales, que salió desde San Pedro Sula en distintas fases. La caravana se coló ilegalmente entre la noche del viernes y el sábado por el puesto fronterizo del Florido. Sin embargo, las fuerzas de seguridad impusieron una barrera policíaca unos 20 kilómetros después de la frontera del Florido, por lo que los migrantes se encuentran varados sin poder avanzar. Gracias. 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 Gracias.